Anteriormente en Caotic. ¿Correo de Caotic? ¡Qué extraño! Tom, recibiste una clave para conectar tu escáner. Puedes transportarte y jugar de verdad. ¡Auch! No llegues tarde a tu primera batalla o perderás. Mayor Tom contra Sam Shady. Maxson ataca, ataque y no. ¡Oh no! ¡Que comience la batalla! Esto va a ser cantente, Maxson. Nadie ha sobrevivido jamás a mi torre en Tom Flair. Más vale que use mi Newgik. ¡Fortísimo! ¡Super Crecimiento! ¡Super! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy presentamos Inesperado. Tom, tranquilízate. Llegará en cualquier momento. Debemos irnos o llegaré tarde a mi pelea. Mira, está el juego y está el juego detrás del juego. Tienes que jugar a ambos. Las escamas de Dráctil son asquerosas. Y aún no entiendo qué tienen que ver con el juego de Caotic ni por qué tenemos que... ¡Aaah! 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 ¡Escamas de Dráctil! Más vale que tengas algo bueno. Conseguirlas fue más asqueroso que de costumbre. ¿De dónde lo sacaste? Esto lo encontré en el nido de Dráctil. Siempre recojo cosas así. Nunca sabes más a qué pueden servirte. Muy bien, ¿qué encontraste? Nuevo equipo de batalla, rudo. ¿Ese es el equipo de batalla por el que me trajiste aquí? Yo ya tengo una Moware Cycle enano. Apuesto a que no tienes uno de esos. Dame ese mapa, Blazer. O te aplastaré y cerraré tus ojos curiosos para siempre. No lo creo, Keiorg, porque voy a encontrar todos tus escondites del mundo inferior y no podrás detenerme. ¡Eso ya lo veremos, enano! Está loco. Lo aplastará si lo enfrenta con esa cosa. Tal vez no. Blazer es listo. Es maestro explorador y hace mapas para el mundo superior. Ha robado los secretos de Keiorg desde hace mucho tiempo. ¡Aroble! ¡Fuente! ¡Fuu! ¡Aro aro! ¡otá! �De la madera. ¡Aro aro! ¡Sí! Jering, te acabas de ganar todas las escamas apestosas que quieras. Esto tengo que escanearlo ahora. Casi mi batalla. Ibas a aconsejarme con ese tipo Peyton. ¿Peyton? Dile que le mando saludos. Lo siento, Tom. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Buena suerte. Necesitarás toda la suerte posible contra Peyton. Te comerá como un bocadillo. Gracias. Me dio gusto conocerte. No dejaré que me asuste. ¿Qué tan bueno puede ser ese sujeto? ¡Hola! Hola, Sara. Lo siento, estaba un poco distraído. ¿Qué pasa? Mi amigo Peyton va a pelear hoy. Tiene muchos escaneos en su mazo, pero nunca los usa como esperas que lo haga. Siempre puedes aprender algo cuando arrasa algún pobre tonto. ¿Quieres ir conmigo? Gracias, pero ya tengo un asiento en primera fila. ¡Chuso y el tonto! ¡Ah! Bueno, siempre hay esperanza. Puedes ganar. Eso creo. De algún modo. Sientes la energía y dejas que la energía te sienta. Sientes la energía... La tierra, Peyton. ...y dejas que la energía te sienta. Adelante, Peyton. ¡Sara! Oye, hoy confiaré totalmente en mi interioridad intuitiva para lidiar con... ¡Lo inesperado! Acabo de salir del centro de transporte de memoria. Me estoy preparando para las bolas curvas, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo no esperaba verte aquí, pero... ¡Estoy lidiando con eso! Es muy inquietante, como siempre. Peyton, él es Tom. Es nuevo aquí y peleará contigo hoy. ¡Ajá! Este es otro placer inesperado. ¡Kaloha, amigo mudo! ¡Bienvenido a Caotic! Los amigos de Sara son amigos míos. Aunque esté a punto de patearte lo caótico. ¡Laser! Yo no tengo miedo. ¡Enséñame lo que tienes! ¡No! ¡Los cañones se averiaron! Ríete ahora, Blazer. Cuando Olmar repare esta cosa, voy a ir tras de ti y te haré pagar. ¡Cas, los cañones nos sirven! ¡Escanéalo ahora, antes de que nos vea rápido! Si lo escaneo ahora, tampoco podré disparar los cañones durante una batalla. Vamos a seguirlo hasta donde vive Olmar para escanearlo en cuanto lo arregle. ¡Los veré adentro! Es extraño, pero amable. Y un gran jugador de Caotic, pero tampoco es invencible. No debes depender de cartas o estrategias fuertes. Entonces, ¿qué haré? Dale al señor inesperado algo inesperado. ¿Cómo? Si lo supiera, no sería inesperado. ¿Por qué no ha elegido nada todavía? No importa. No voy a dejar que me presione. Sara sugirió algo inesperado. Pero no lo sé. Maxor es mi carta más poderosa. Tengo que ir con él. No le interesa lo que haré. Cree que ya ganó. Con las Cyclans tengo ataques de aire. Y los ataques de fuego y tierra de Maxor. La Song of Evernova alumbrará un poco las cosas. Y diez lugares del mundo superior. Si soy el atacante, eso ayudará a Maxor. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Elegir tus cartas con los ojos cerrados? Oye, esa también es buena idea. Listo. Cierren sus mazos. Sí. Maxor tiene mucha más energía que Malvadín. Esto será pan comido. Hablo como un jugador que no tiene la menor idea con quién se enfrenta. En esta batalla uno a uno, el mayor Tom será el atacante. Eligiendo el lugar. Las riberas del mundo superior. Muy bien. Cuidado, Peyton. Mayor Tom, elija su criatura atacante, por favor. Maxor ataca a Malvadín. Entremos a Caotic. Maxor contra Malvadín en las riberas. Que comience la batalla. Maxor conoce este lugar de arriba a abajo. Será muy fácil encontrar a Peyton. Quiero decir, a Malvadín. O como sea. Oye, amigo. ¿Me estabas buscando? Eres nuevo en esto, ¿cierto? Y me gustan los retos. Así que tira tu mejor golpe. Incluso reservaré mi Liquilizer por ahora. Tú lo pediste. ¡Ember's World! Ojalá sepas nadar. Ni siquiera puedes nadar, amigo. Debiste traer visores espectrales, amigo. ¿Cómo vas a pelear conmigo si ni siquiera puedes verme? Ojalá sepas nadar, amigo Lo olvidé Mipetians como Malvadín se hacen invisibles Pronóstico del clima ¡Es hora de un Heistón! ¡No puedes ganar de ese modo, amigo! ¡No huyas de lo inesperado! ¡Enfréntalo a luchar! Aquí te va algo inesperado Puedo ver dónde estás ¡Te tengo! ¡Silencio! ¡Nunca estás satisfecho! ¡Él siempre quiere más poder! Bueno, estos nuevos reactores serán lo bastante poderosos ¡Incluso para K.E.I.O.R.! Tenías razón Es muy raro Pero es un caramelo comparado con K.E.I.O.R. ¿Crees que podrás controlar ese Valley Driver en una batalla? ¿Bromeas? ¡Claro que puedo! ¡Intrusos! Era mi anterior asistente Esto requiere algo de ingenio Este es el plan Tú distrae a Olmar mientras yo escaneo el Valley Driver ¡Mal plan! ¡Mejor hace otro! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Un espía! ¡Lo sabía! Sí, es bastante grande Sería arriesgado usarlo por primera vez en un domo cuando la batalla esté en juego Tal vez deba darle un paseo de prueba Esto debe hacerlo avanzar ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo detengo esta cosa! No tienes a dónde ir, Peyton ¿Quién está huyendo? No puedes usar los Cyclans sin herirte a ti mismo Este lugar intensifica los ataques ¡Como mi Wind Slash! ¡Sí, Joaquín! ¿Qué más tienes? ¿Qué te parece? ¡Ferocity! ¡Ferocity! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gantó! ¡Sí! El Maxor de Tom tiene demasiado valor para ser afectado por un ataque de Ferocity Quizá tenga una oportunidad de vencer a Peyton Yo diría que una en un millón ¡Estás perdido! ¡Ah! 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 ¡Ladrón tonto! ¡Vas a destruirlo! ¡Ah! El ataque de Firocity fue por diversión. Tu energía está tan baja que puedo juguetear un rato. Esto está casi terminado. Aún no hemos terminado. Todavía me queda mi music. Creo que es demasiado tarde, amigo. A menos que haga algo inesperado. Song of Embernova. ¡Enciéndete! ¡Excelente! Usaste la cueva para tu ventaja. No esperaba eso, amigo. Lástima que yo ya hice un pacto con lo inesperado. Ya sobreviviste a Embernova. ¿Pero qué vas a hacer ahora? No puedes moverte. Igualaré el campo de batalla para asegurarme de que tú tampoco te muevas. ¡Aquí va Rostoxic! ¿Oxido? Estamos atrapados. Excepto que yo aún no uso mi equipo de batalla. ¿Sabes? Esta era mi trampa. Cada movimiento mío era solo para traerte aquí, amigo. Pero ahora voy a sacarte por las malas. ¡No puedes! El ganador es Maestro Peyton. Mi preciosa creación. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Eso fue divertido! Tenemos que hacerlo otra vez. ¡Nos vemos, amigos! ¡Cas! No fue algo tan terrible. Sobre todo si consideras que fue contra Peyton. ¡Peyton, tú mandas! ¡Bien hecho, Peyton! ¡Tú, absolutamente genial! Ahora regreso. Hola, amigo. Buena batalla. ¿No te bastó mi derrota? ¿Por qué me hiciste quedar como tonto presumiendo sobre tu gran estrategia? ¿Querías un enemigo, señor inesperado? Pues ya lo tienes. ¿Presumir? Amigo, intentaba enseñarte mis movimientos. ¿Crees que le explicaría mi estrategia a un enemigo? No es mi estilo. Por cierto, como jugador... ¡Eres bueno! Gracias, Peyton. Estoy sentado con Sarah, si quieres... ¿Con Sarah? Llévame con ella. Hola, chicos. Te perdiste de una gran pelea con Peyton. ¿Cómo te fue con tu escaneo? Fue un verdadero... éxito. ¡Voy de aquí! ¡Voy de aquí! ¡Voy de aquí! Doblaje hecho en México por AF de Doblin House. ¡Voy de aquí! ¡Voy de aquí! ¡Voy de aquí! ¡Voy de aquí! Adiós. CC por Antarctica Films Argentina